Un real papelón, ya sabemos que hay gente que más parecen hienas, ¿no? Pero entrarle así a alguien por querer obtener una declaración, ¿qué clase de ética de una persona que se jacta de ser periodista, de una persona que es una reportera y quiere conseguir una información para un programa de espectáculos? Y estos golpes, este trabajito por lo bajo, como decimos, de hiena, ¿no? Nos gusta que quede evidenciado. Peruchín indignado pierde los papeles en vivo contra la hurraca Magali Medina por el hecho de que ella acogió los videos sexuales íntimos que Peruchín subió de la perra de Pamela López con su amante. Pero sin embargo la hurraca no le dio los créditos en su programa, y es por ello que la insultó y le dijo de todo en vivo. Y como nos involucra y vemos esa manera tan carroñera, ¿no? tan de hiena de conseguir la información, queremos evidenciarlo porque simplemente se la pasa mucho tiempo acusando, señalando, ¿no? Y todo el tiempo este autobombo autoproclamándose los primeros en todo y los únicos en todo. Le escribe a Luis Fernando Rodríguez, al de Pamela López, Mira el pantallazo que ellos mismos han hecho público y que nos involucra. Vamos a verlo. De esta manera se comunica Priscila Mateo con Luis Fernando, al que tienen grabado como Luis Fernando Narda, ¿no? y mira la manera que tienen de convencerlos, de convencerla, la reportera, figureti, la reportera farandulera del programa Magali TV, La Firme. Así se maneja la reportera de su equipo y así consigue las cosas. Buscamos el descargo de Pamela López, pero si deseas nos puedes enviar tu descargo. Nosotros no estamos buscando tus antecedentes, creo que ese es amor y fuego. ¿No nos podrías enviar el video que le diste a ellos? O sea, ven que aquí tenemos una primicia, ¿no? Le escriben para convencerla de que les pase el mismo video que nos han pasado a nosotros, tras que además pusieron la foto de Cueva con Rosángela y tuvieron a bien decir que se lo habían enviado sus seguidores, ¿no? Todavía tenía el marco del sello que le habíamos puesto nosotros, lo conservaban. ¿Lo tenemos? Lo podemos ver. Ahí está. ¿No? Y esta vez otro programa tuvo acceso a unas fotos de Rosángela Espinosa con Cristian Cueva, aparentemente en un hotel en Miami. Estas fueron las imágenes que se han divulgado. A ver, pon la foto y pon la otra, la de ese hotel que nos han mandado al chismefono. Nos han mandado. Miren ahí. ¿Cómo serán nuestro público que son más un rango que nosotros? O sea, ni siquiera se han borrado. Ni siquiera han borrado el logo de Amor y Fuego, nuestro sello de agua. No. Se lo apropian. Eso uno. Si no quieren mencionarlo, está bien. Nosotros tampoco lo hacemos cuando no tenemos ganas, pero la fuente, porque las imágenes no les corresponden ni a Magali, ni a Rodrigo, ni allí. Le corresponden o a ATV o a Willax. Entonces lo que hacemos es ponerlo. Bueno, si quieres lo mencionas, si no, no te vamos a decir lo que tienes que hacer. Pero cogértelo así y decir que es algo que te han mandado a ti cuando tiene nuestro sello y es algo que ya estamos hablando de otra cosa. No contentos con ellos. Y para conseguir la foto que ayer también lanzamos en exclusiva, la reportera, para convencernos, es una persona que está metida en tráfico de terrenos, que hay que averiguarle todo. Como ya han entrevistado a Pamela López, como dicen, Pamela es de la casa, es aliada. Entonces a ti también te vamos a cuidar. ¿No? Porque los que están investigando tu prontuariado, que hoy te lo vamos a enseñar y lo vamos a sacar también aquí en exclusiva, primero en Amor y Fuego, vas a ver cómo Priscila llega a un tipo cuestionado que decidió enviarnos ese material y que su forma de convencerla es tirarnos al piso a nosotros, apelar a que ella va a estar del lado. Y a Cuseta. Y a Cuseta, ¿no? A Cuseta. Ellos son los que hacen esto. Ellos son los que investigan. Ellos son los que van a meterse con eso. Nosotros no. Mándame, mándame ese video. Nosotros, como ya tenemos acá Pamela López, ¿no? Mira, mándanos el video. Somos los buenos. Nosotros somos tus aliados. Los malos son los que investigan. Los malos son los que evidencian. Y se les escapó, ¿no? Ahí lo pusieron como parte del diálogo. Y como nos involucra y vemos esa manera tan carroñera, ¿no? Tan de llena de conseguir la información, queremos evidenciarlo porque simplemente se la pasa mucho tiempo acusando, señalando, ¿no? Y todo el tiempo este autobombo autoproclamándose los primeros en todo y los únicos en todo. Y la gente que hace su trabajo también merece un respeto, también merece una consideración. Y estos golpes, este trabajito por lo bajo, como decimos, de llena, ¿no? Nos gusta que quede evidenciado. Nos gusta que quede ahí mucha gente a lo largo del tiempo y ya se va dando cuenta también cómo opera, cómo funciona y cómo se acomoda la gente de acuerdo a la información que le vayan soltando y los invitados que vayan teniendo también. Pero bueno, vamos a dejar este tema al lado porque nos encanta evidenciar a la gente que se envuelve bien pero que en el fondo siempre actúa mal. Y vamos con Melisa Kluck, que le dijo a Pamela López que el karma existe. La sartén le dice a la olla, mira. Ahí tienes, en entrevista exclusiva para el trome, Melisa sobre Pamela con pareja de su amiga. El karma existe. ¿Qué va a decir Brunela? Dice Chalaca hizo esta afirmación al saber que Narda Velarde en un comunicado dijo que tenía una relación con el padre de su hija, Luis Fernando Rodríguez, quien apareció en videos bastante cariñosos con la esposa de Cueva. Hay más, mira. Melisa, ¿leíste el comunicado de Narda Velarde? Aseguró que tenías una relación de pareja con el padre de su hija, quien ahora es muy cercano a Pamela López. Karma se llama. El karma existe, dice ella. A ver, hay más, mira. Que Pamela López haya hecho lo que ha hecho no significa que tú, Melisa, no hiciste lo que todos fuimos testigos y todos leímos y que tú mismo aceptaste con que esa cosita es mía. Bueno, en América hoy Brunela Horna le bajó el dedo a su amiga Pamela por las imágenes que se vieron de ella con Luis Fernando que denotan algo más que una amistad. Y ella te dijo que mejor no hablaras porque la esposa de Cueva tenía más pruebas contra ti. ¿Qué dice ella? Ahí está, pues. Ahora, ¿qué más va a decir? Yo estoy tranquila, dice. La defensa legal de Pamela dijo que no se rectificará por lo que señaló de ti Cueva. Esto ya es un tema legal. El abogado va a proceder. Sí, voy a seguir hasta las últimas consecuencias para limpiar mi imagen y reputación, dice ella. Bueno, está en su derecho de defenderse pero si Pamela López asegura que tiene chats ¿cómo se va a defender? Chats que ella misma ha aceptado que está. Parece que como si cuando apareciera otra arista ya lo otro limpia la otra. O los otros ya, ¿no? Están blindados por agua bendita, ¿no? Como el mal de uno la mala actitud, la mala decisión de uno Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así por favor suscríbanse. Muchas gracias.